Hola, muy buenas, me llamo Pablo Loureiro Rodil, soy aquí el cocinero del restaurante Casa Urola, aquí estamos en lo viejo, en Donosti, en la calle Fermín Caldotón número 20, y nada, os voy a presentar uno de los pinchos que tiene más aceptación aquí lo que es en Casa Urola, en la barra de pinchos, sería en este caso, van a ser unos champiñones, unos champiñones de una variedad que se llama portobelo, que para mí pues tienen un poquito más sabor que los champiñones comunes, los champiñones que van a ir con una espuma de patata y van a llevar una yemita de huevo, entonces luego por encima llevarán un poco de panko, que es un pan frito, un pan coreano frito, llevará un poco de sal de jamón ibérico, llevará un poco de lo que son las escamas de sal, eso para acabar lo que es el pincho. Muy bien, lo primero, lo que es el champiñón, el champiñón portobelo ya los pinchos tienen que tener una agilidad, y bueno pues ya está hecho, y como está hecho, está hecho al vacío, los limpiamos y con un aceite de ajo confitado los envasamos al vacío y los tenemos alrededor de unos 12 minutos a 80 grados en un horno a vapor, y luego eso ya los enfriamos y ya tendríamos pasteurizado, por otro lado ya los tenemos los champiñones cogidos como nosotros queremos, y nada, entonces ya a la hora del pincho hay que buscar agilidad, porque ya solamente sería calentar el champiñón en el horno, ha cogido un poco los aromas de ese ajo confitado que va con el aceite, y por otro lado, es un pincho muy rápido, muy sencillo, tenemos una espuma de patata, que hemos hecho montando una crema de patata con patata, nata, caldo de cocción de la patata, aceite de oliva, barbequina y sal, esto lo metemos en un sifón, ahora lo tenemos al baño María para que esté caliente, ya tenemos la espuma de patata, tenemos el champiñón, una yemita de huevo que meteremos al horno también para hacerla un poco, y luego acabaríamos con un poco con esto, entonces si os parece, lo primero que vamos a hacer es, ya tenemos la espuma caliente, el champiñón ya está confitado, entonces lo meteríamos en el horno, entonces cuando tengamos ya el champiñón en el horno, ya vamos a rematar lo que sería todo el plato, también la yemita, y luego la yema de huevo, esto lo tendríamos unos 3 minutos para que se caliente, la yema de huevo la daríamos solamente unos 40 segundos, sería suficiente porque si no se nos cojaría todo lo que sería la yema, entonces esperaremos 3 minutos y luego meteremos la yema. Pablo, mientras esperamos, ¿qué es lo que has buscado en este pinchón? ¿Darle más importancia, por ejemplo, a los sabores, a las texturas? ¿Qué es lo que has buscado en este pinchón? Por un lado hay una textura muy curiosa, que nos pasa también con un plato que tenemos en la carta de los hongos, al final esto deriva de un plato que tenemos arriba, que son unas chapelas de hongo a la parrilla, que las acabamos en la parrilla, entonces el vacío le da una textura, por un lado que es muy jugosa, y luego por otro lado el horno, al final lo que es la parte exterior del champiñón, pues lo asa un poquito más en estos 3 minutos, ¿no? Por un lado jugamos las texturas, por otro lado el sabor puro del champiñón, también he buscado esta variedad dentro de, claro, no es un hongo, pero al final estamos buscando en la barra, pues un poco de posibilismo, ¿no? Pues un pinchón que sea más asequible, ¿no? Y que tenga una buena relación calidad-precio. Entonces, pues es un hongo que tiene un poquito más de sabor, y eso se va a notar, ¿no? También al hacerlo al vacío primero, pues ahí en esa técnica, hacemos que el sabor de hongo perdure más, ¿no? Y luego por otro lado, pues ya lo acompañamos, que al hongo, pues lo acompañamos con cosas que le van muy bien al hongo, como puede ser la patata, en este caso esta espuma, una yema de huevo, el jamón, este pan frito también en aceite de ajo, y esto también textura, le va a dar un toque crujiente a la manera. Y una pregunta sobre... Bueno, sobre los champiñones. ¿Por qué has elegido el portobelo? Porque el portobelo, ahora que todo el mundo habla del producto también en los pinchos, pues no es un producto, digamos, muy de cercanía. ¿Por qué esta apuesta, digamos, por un producto, digamos, entre comillas, industrial? Bueno, al final, por lo que te digo, el portobelo es dentro de los champiñones comunes que puede haber, tal, yo creo que es mejor, tiene un poquito más de sabor que el otro champiñón que nos podemos encontrar aquí. Aquí al final estamos buscando en este pincho una buena relación, lo que te comentaba, una buena relación calidad-precio, y dentro de las pruebas que hemos hecho, pues con el portobelo nos quedaba muy bien, la gente le gustaba, y tiene un poquito más de intensidad y sabor a champiñón, que es lo que puede tener el champiñón blanco también de industrial. De acuerdo, pues nos quedamos esperando a que salgan los champiñones del horno y volvemos ahora. Muy bien. Bueno, pues vamos a acabar ya el pincho, ¿no? Digamos, en este caso sería como una media ración, ¿eh? Esto es más una ración que usamos en el restaurante. Como tiene que ser muy ágil, lo que os he dicho, tiene que ser algo que la gente lo pide y se pueda servir rápidamente. Ya lo que es la preparación ya, como os he dicho, ya estaba hecha antes del champiñón. Lo hemos calentado, montaríamos en un plato los cuatro champiñones. Le añadiríamos esta espuma de patata. Vamos a hacer a modo de un huevo frito va a parecer esto ahora. Le pondríamos encima la yema del huevo frito. Que le hemos metido también en el horno. Le pondríamos al champiñón un poquito de escamas de sal. Le pondríamos también el panko. El pan chino, pan coreano, pan japonés. Es un poco, es un pan rallado más gordo. Y está frito con aceite de ajo, que le va a dar un poquito de textura. Y la sal de jamón. Es jamón ibérico, deshidratado, a baja temperatura. Luego se pica y queda crujiente. Y un poquito de sal fina a la yema de huevo. Y nada, pues esto sería esta media ración, este pincho de champiñones. Os he hecho un poquito de otra manera, con la espuma de patata y con esta yema de huevo. Muchísimas gracias por habernos presentado este plato tan extraordinario. Gracias. 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 Gracias.